Bueno, siempre pasan y vienen pasando desde ya hace varias semanas todos los candidatos a diputados aquí por la pantalla de la mañana del 6 de Canal C Argentina y hoy lo tenemos Ariel Chiareto de Unión por la Patria Candidato. Ariel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar. Bueno, ¿cómo vienen con la campaña? Una campaña que viene con mucho vaivén, con mucha cosa. ¿Cómo vienen? La verdad que es una campaña corta, pero la verdad muy intensa. Estamos trabajando mucho, tratando de llegar a todas y todos los cordobeses con las propuestas, explicándoles qué es lo que se define en esta elección, que creo que es una elección muy importante, muy diferente a otras, por lo que está en juego. Nosotros sostenemos que está en juego ni más ni menos que la patria. Se enfrentan dos modelos muy diferentes, más allá de que hay varios candidatos. Así que trabajando fuertemente en las propuestas propositivas que el compañero Sergio Massa está llevando a nivel nacional. Entienden que han logrado, a ver, cuando fue Las Pazos o antes de Las Pazos, uno veía Unión por la Patria como una cuestión más de coalición, pero con los espacios, no te digo que trabajando todos juntos. Hoy logran y entienden que han logrado esa coalición, que la coalición está trabajando todos juntos y como que ha visto en Sergio Massa el líder al que tienen que acompañar. Bueno, nuestra coalición está conformada por varios espacios y eso puede llegar a costar un poco ponerlo en marcha. Hoy estamos todos los espacios totalmente convencidos y trabajando al 100%. Sergio tiene una propuesta de unidad nacional, que es lo que ha estado expresando últimamente y bueno, estamos absolutamente convencidos de ello, es lo que necesitamos. No podemos seguir viviendo en una Argentina donde la propuesta de un candidato sea la motosierra para hacer recorte o sea como la de otra candidata que es el exterminio de la oposición. Creo que una de las mejores propuestas que tiene Sergio Massa es la de la unidad nacional y detrás de ellos estamos todas y todos absolutamente convencidos de eso y trabajando al 100% para que Sergio entre en el balotaje y logre la presidencia. ¿En qué crees que puede modificar el escándalo insaurral de toda esta situación? Sergio y Axel Kicillof estuvieron muy bien, apenas se conoció esto le pidieron la renuncia a la candidatura, a la jefatura de gobierno y ha sido excluido. Creo que actuaron muy bien. Es así como se debe actuar cuando hay este tipo de casos. Estas personas, estos dirigentes no nos representan y tienen que ser excluidos del cargo. Y lo demás después es un tema de la justicia, la que se tiene que encargar de investigar desde dónde provienen esos fondos y demás. Germán. ¿Cómo se defiende a un candidato que elevó la pobreza a niveles máximos en el país, nunca conocido hasta ahora, que lleva al 50% la inflación y que, por ejemplo, se le escapan todos los precios del dólar y que lleva a la Argentina a una situación prácticamente de hiperinflación después de 20 años? Bueno, Massa no hace dos días que está en el gobierno, hace un año y medio que es ministro de Economía, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, tal vez, del peor gobierno de la historia del país. ¿Cómo se lo defiende a esto? Bueno, si se lo adjudica el total de esas variables económicas que usted indica a Sergio Massa, no sería tan fácil defenderlo. La realidad es que Sergio Massa agarró un ministerio de Economía que estaba en llamas, en un país en donde muchos malintencionadamente les hubiese gustado que el país hubiese terminado en llamas. Y Sergio, con mucha responsabilidad y con mucho desprendimiento, se hizo cargo y ha estabilizado la situación. Si usted no toma el origen de todas las cuestiones económicas y solamente se las adjudica a Massa, bueno, es una realidad. Pero Argentina tiene una historia, no se llegó acá por las medidas de Sergio Massa y tiene las propuestas concretas para salir hacia adelante. Y esas propuestas concretas no son de recortes, no son del volver al pasado, sino que son propuestas innovadoras incluyendo a todas y todos los argentinos. ¿Sinceramente usted cree que Massa estabilizó la situación? Dígamelo con sinceridad, ¿no? Porque nosotros vamos al supermercado, vamos al almacén. ¿Estabilizó Massa la situación? Yo también voy a los supermercados todos los días. Soy un industrial pyme, metalúrgico, vivo la realidad todos los días. Y dentro de lo que es posible realizar sin hacer grandes daños o daños mayores a la economía, como hacer grandes recortes y dejar a toda la población indefensa, a los desiles más bajos principalmente de la población, Sergio ha logrado poner un horizonte hacia la Argentina. Ha logrado conciliar con el Fondo Monetario Internacional, un Fondo Monetario Internacional que no lo trajo Sergio Massa, está pasando la peor sequía que ha tenido Argentina, una guerra que ha hecho que la inflación no solo esté acá en Argentina, sino que sea a nivel mundial. Y sin embargo estamos llegando a puerto en un momento que la oposición estaba hablando de helicópteros, de asamblea legislativa y demás. Realmente asumió en un momento muy complejo, está llegando a buen puerto y tiene una propuesta para paulatinamente bajar la inflación hacia adelante. No es factible bajar la inflación de un día hacia el otro. Un presidente nos dijo que en 5 minutos arreglaba la inflación y sin embargo cuando se fue estaba al doble de cuando la recibió. Lo de la sequía es cierto. Ahora, lo de la guerra en Ucrania es un, digamos, un eslogan que están difundiendo desde el gobierno de que comenzó la guerra y sin embargo la guerra aumentó el precio de los commodities y ha favorecido ostensiblemente a la Argentina. Los otros países que están al lado tienen el 2, el 1,5% de inflación y también vienen pasando la guerra. O sea, la guerra a la Argentina no la afectó, señor. La favoreció. Mira, Estados Unidos llegó al 10% de inflación anual que nunca la han tenido. Nosotros entramos a la guerra con el 54% de inflación o más. De todas maneras, nadie nos elige a nosotros para que expliquemos por qué no pudimos hacer lo que no pudimos hacer. Nos eligen para que resolvamos los problemas. Y en ellos está el compañero Sergio Massa y en ellos está todo el espacio con propuestas hacia adelante que son muy interesantes, como la moneda digital, como quitarle el IVA a los alimentos, mantener para nuestras jubiladas y nuestros jubilados medicamentos gratis, tratar de que la población esté mejor, la población más afectada y no plantear recortes permanentes para quienes menos tienen. ¿Quién es el principal rival de Massa? ¿Miley, Bullrich? Yo no lo pongo en nombres, yo lo pongo en modelos. Te dije, al principio se enfrentan dos modelos económicos. Con diferentes maneras de comunicar las cosas, yo creo que Patricia Bullrich y Javier Milei son exactamente lo mismo. Ambos hablan de una apertura indiscriminada de la economía, ambos hablan del ajuste. Nosotros ya lo hemos vivido muchas veces a esto. La dolarización o el bimonetarismo no es nada nuevo. En la década del 90 nosotros tuvimos la convertibilidad, que fue una manera de dolarizar. Fue un momento en el que se vivió el bimonetarismo y nosotros los industriales prácticamente desaparecimos y con nosotros la gente en la calle desempleada. Entonces, un modelo productivo, un modelo industrial es muy necesario para la Argentina y no es momento de motosierras y de ajustes. Uno habla de motosierras, el otro habla de criminalizar la protesta social, lo que te está diciendo de antemano que van a tomar medidas en contra del pueblo, porque si no, no habría necesidades de reprimir. Claro. ¿Ternés? Sí, ¿cómo te va, Ariel? Un gusto. Para preguntarte, siguiendo que venís del sector empresarial, metalúrgico también, ¿qué propuestas se podrían llevar en el caso de que llegues a la Cámara para poder incentivar esto? Todo el sector empresarial, PYME, lo que necesita son buenas condiciones de negocios y principalmente financiamiento, financiamiento acorde. Realmente hay políticas, ha habido durante estos años muy buenas políticas crediticias para el sector PYME. Yo creo que hay que afianzar, hay que afianzar eso. La moneda digital también puede ser una muy buena propuesta para los empresarios. O sea, regularizar lo que serían las bitcoins, por ejemplo, y las criptomonedas serían. Tener un medio digital de pago regulado por el Estado. El Estado es un actor fundamental en la vida de las PYMEs. Y eso creo que sería una buena medida para nosotros. Así como mantener el crédito es elemental para nosotros que haya una buena plataforma de crédito para la inversión productiva, para capital de trabajo. Algo que hoy ya lo tenemos y que Sergio Massa lo tiene en sus propuestas hacia adelante. Así como tener un comercio exterior regulado de manera inteligente. No es bueno para el sector empresarial que el comercio exterior esté cerrado totalmente. Tampoco es bueno que haya una apertura indiscriminada del sector. ¿Por qué cree que el kirchnerismo o unión por la patria no entra o le cuesta mucho entrar a Córdoba? Bueno, hay una larga historia de enfrentamiento con los gobiernos provinciales con los cuales ha habido malos entendimientos o no. Y eso ha dejado un terreno difícil para nosotros. Pero Sergio Massa ha tenido muy buena relación con el doctor José Manuel de la Sota. Y yo creo que eso va a ser muy positivo para la construcción hacia adelante de una relación absolutamente diferente. entre el espacio de Unión por la Patria y esta ciudad de Córdoba. Son también otros los actores que entran en juego. Va a ser Martín Yarllora a partir de diciembre, el próximo gobernador de aquí de Córdoba. Y creo que la relación entre Yarllora y Sergio puede ser diferente. Y a partir de allí cambie esa relación conflictiva que tenemos los cordobeses con Unión por la Patria. Ariel, muchísimas gracias por haber venido, como siempre. Un gusto. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.